usar casco a bordo de una moto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte sin embargo la semana pasada casi 2000 motociclistas fueron multados por no utilizar este accesorio vital ocupamos 76 motocicletas a personas que conducían en estado de embriaguez y sin la documentación correspondiente las personas que conducían en estado de embriaguez lógicamente que además de ocupar la motocicleta trasladarla a un depósito municipal el conductor o la conductora 48 horas detenido 114 conductores fueron trasladados a las unidades policiales y casi 2000 conductores de motocicletas multados por conducir sin el respectivo casco de protección de acuerdo a estadísticas policiales la mayoría de víctimas en accidentes se desplazaban a bordo de motos siendo el consumo de alcohol la principal causa de colisiones en comparación con la semana anterior incrementamos en una persona fallecida en accidentes de tránsito disminuimos en 8 las personas lesionadas y disminuimos en 12 las colisiones de las 17 personas fallecidas muy importante decirlo 12 conductores 12 conductores de ellos 10 conductores de motocicleta las autoridades recordaron que cualquier conductor identificado en estado de veedad deberá pasar 48 horas en prisión además los vehículos serán remitidos a los depósitos municipales paulo lópez tv noticias y